Hoy domingo 20 de octubre, el Evangelio II de San Lucas nos habla de la parábola del juez Iniguo. Este juez malvado que no había hecho justicia a aquella viuda que tenía la razón. Pero la viuda insistió, 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 hasta que ya el juez malvado y responsable dijo para sacerme de esta mujer le haré justicia. Mira, dice Jesús, cuanto más Dios hará justicia a sus elegidos, lo hará sin tardar. El problema de la justicia es algo difícil de evaluar, aún en nuestra propia vida. Hacerle justicia a nuestro padre, madre, a nuestros hijos, esposa, esposo, a nuestro jefe. Darle a cada quien lo que le corresponde, esa es la definición de Olpeano. Y muchas veces no le damos ni a Dios ni a los seres humanos lo que les corresponde. Quizá lo hacemos para quitarnos de encima a esas personas y no debe ser así. Nosotros debemos dar lo que tenemos que dar a cada quien conforme corresponda. No solamente por quitarnos de encima a las personas, sino porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos justos con los demás. ¿Cuántos problemas de justicia tiene nuestro México, nuestra nación o nuestras naciones, hermanos? Miles, millones de seres humanos, pobres, vejados, violados, secuestrados, desaparecidos, madres que gimen por sus hijos, madres que claman justicia al gobierno y no lo reciben, no la reciben. Y nosotros, ¿qué hacemos para que reciban esa justicia? Cuando nos llega una persona con una dificultad, la hacemos a un lado. En lugar de decir la verdad, en lugar de afrontar las consecuencias de que se haga justicia. Es momento de levantar la voz, levantarla hacia Dios para pedirle su ayuda y su sabiduría para que podamos ser justos, hermanos con los demás, con nuestro padre, madre, amigo, hermano, compañero de trabajo o empleado. Ser justo en todo. Y eso es muy difícil, pero posible, con la gracia de Dios. Y además de pedirle esta sabiduría que tengamos la capacidad para realizar la acción justa. Porque podemos pensar correctamente, como el juez, esta mujer merece justicia. Si la tiene, nada más que yo no se le he dado, ¿por qué? Porque es pobre, porque no me va a dar fama ese resultado, esa sentencia. Pero bueno, pues ya, para quitarme la de encima. No, nosotros tenemos que hacer esto porque esto nos enaltece ante Dios. Y además hace que nuestros hermanos, viviendo esa justicia, cambien sus vidas. ¿Cuán agradecidos se sienten las personas cuando damos lo que se merecen? El reconocimiento de palabra, algo material que muestre esa justicia. Muchísimo agradecimiento. Muchísimo. Es impresionante que cuando uno hace justicia, y lo que sea, hasta en una pelea de dos hermanitos, de dos pequeños, que agradecidos después se muestran cuando ha habido justicia. Cuando no se ha ido a favor de uno o de otro, pidamos de la sabiduría al Señor para hacer esa justicia conforme a su voluntad y para además de hacer, tener las ideas claras, realizarla en las acciones en nuestra propia vida. Gracias. 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 Gracias.